Bueno, buenas tardes. En primer lugar me presento, soy Manuel Alés, veniente alcalde del distrito de Liana, de los remedios y fiestas mayores. Lo primero que voy a decir es que cuando planteamos hacer más actividades culturales, de retomar actividades culturales en la velada de Santa Ana, teníamos miedo de que no hubiera una gran respuesta. Evidentemente queda todo bastante aclarado, que no solo había expectación, sino que igual nos hemos quedado cortos. Y para próximas elecciones nos comprometemos a tener una oferta cultural incluso mayor. Pero esto evidentemente no va a quedar solamente en la velada de Santa Ana, sino que también es un aprendizaje para nosotros que acabamos de llegar, que llevamos un mes en nuestro puesto para el Ayuntamiento de Sevilla, en el distrito de Liana, y que evidentemente tendremos que hacer muchas más actividades. Bueno, pues dentro de las actividades culturales de la velada de Santa Ana, como les decía, tenemos unas que ya se han realizado en la real parroquia de Santa Ana, y esta es la que, con el simbolismo enorme del lugar en el que estamos, antiguo Universidad de Mareantes, pues tenemos el privilegio de tener a alguien como Jesús Bozuelo, como Jesús Bozuelo Díaz, vecino de Triana, trianero de Cuna, y que siempre está con nosotros a disposición del distrito, que forma parte de la comisión organizadora de la velada de Santa Ana, y que hoy es una gran suerte de escuchar. Así que, Joaquín Sarabia, que es el director del distrito, pues va a presentar a nuestro conferenciante de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por tener el honor de resaltar al ponente, que además de ponente es un hombre que concita muchas expectaciones, y ha tenido un sentido, por eso me ha salido el honor. Y supongo que es un hombre que hace patria chica, un hombre que cuando le preguntan se autodefine como humaniza, que en estos tiempos de sí y con Bari es prácticamente como de esta base, como un romántico, y de todo el romanticismo es concitar o cumplear a mí un 21 de julio con un mercado que está teniendo y prácticamente a presentar una sala. Supongo que, como digo, es empresario, es un hombre, es un emprendedor, un luchador, lleva tierra por bandera, y sobre todo lo que dieron cuenta es decir que es un tía general, y por lo tanto, tiene un cuerpo de apoyo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Manolo y a Joaquín por cederme en esta, con este foro, ¿no? Y sobre todo aquí, en la vela de Santana, en Diana, y comenzar lo que yo espero, y estoy seguro que va a ser un anulado de gobierno cultural en Diana y enseguida, y la verdad yo creo que es un marco que no, digamos, ofrece de primera vez la cultura, pero ha fijado la respuesta que ha habido, cosa que me satisface, no lo que me invito. Agradecer, doblemente, tanto por darme buenas oportunidades de hacer esta charla divulgativa, como por apostarlo en la cultura. Espero que sea la primera de nuestra charla, no solamente conmigo, por supuesto, como ponente, sino con otros ponentes y otras actividades que se pueden hacer para poner valor en la cultura, la historia, y hoy vamos a hablar de la friana, parida. Así que, mucho permiso, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, la charla de hoy, vale, lo que no sé cuánto va a durar, eso es lo que quiero decir. No sé cuánto va a durar, porque vamos a abordar la historia de la friana marinera desde el inicio, y lo primero antes de nada, vale, antes de volver a la friana marinera, la reacción y todo lo que ha sido hecho, vale, no, porque además en este marco en el que estamos, que estamos en el grupo de la antigua escuela de la Virgencia, que es el papel de la Virgencia, quiero que entendamos que Trigana es un barrio, es una naval de Sevilla, que, fijaos, si se conoce poco la historia y se pone poco en valor, es decir, es un barrio milenario que hace un año, el año pasado, se cumplió un milenio de Trigana. Y el de los presentes sabe que el año pasado se cumplió un milenio de Trigana. Y para que se cumpliese un milenio, es que tenemos la primera referencia historiográfica de Trigana, que tenemos, con papeles por delante, podemos decirlo, es una lápida trigráfica que se encontró en la Plaza Nueva, en el siglo XIX, cuando en la Plaza Nueva sabéis que fue un convenio, el convenio de la Casa Grande de San Francisco, y la comisión del convenio de San Francisco, los palmarines en el siglo XIX, en la Plaza Nueva de 1845, después de la desamortización, encuentran varias lápidas funerarias, y una de ellas está en el uso de la Sala 27, lo que ocurre que esa lápida no se puede ver con el uso de la Sala 27, porque afortunadamente está en obra. Y esa lápida de Isfrias, dice, murió el gran oficial, el Fatasafí, el día del combate a Rayanes, y nos habla del barrio de la Liguería de Trigana. Esa lápida, desde la Edia, si nos aportamos nuestro calendario, data del año 1022, que coincide en el año 1022 con la Cisla, que fue la fragmentación, como muchos ahora hay, del Califato de Córdoba. Pues precisamente coincide la lápida con la guerra civil que puso fin al Califato, el inicio de la Califá de Seguilla, y ya es la primera referencia historiográfica que hay en Trigana, es decir, antes de la lápida del Fatasafí, no tenemos ninguna referencia ni arqueológica, ni epigráfica, ni documental, por supuesto, que afectivo que no existía. Trigana es un barrio que data mínimo, que se dice pronto, de hace 1.001 años, porque estamos en un milenio de Trigana. Y fijaos que el año pasado fue una gemeril, que es el milenio de Trigana, en el 2022, de 2022 al 2022, y nadie lo ha puesto en valor. Por eso, quiero decir que hay mucho trabajo para hacer, y la regla no me da gente de esta cuesta, por la cultura y por la cuesta en valor de la historia de Trigana. Pues bien, si hablamos del origen de Trigana, realmente no lo sabemos. Tenemos esa lápida biográfica, que no posiblemente existió de muchos años. Yo personalmente pienso que Trigana existía desde pocas no maneras. que habría aquí algún tipo de villa, dice Trabón, dice frente a Isparis, un geográfico griego que después de hablar dice que se encuentra, habría taitis, que es el nombre del monedón del río, pero no sabemos si esa taitis coincide con Trigana o no. O sea, ¿cómo fue? Hablando de Trabón, este primer epígrafe, como sucedió en la Antigüedad, que es una canción del último de la fila, que no me gusta mucho. Y si estuviésemos en la Antigüedad, y estuviésemos en Sevilla, ahora mismo el paisaje hidrográfico, porque el paisaje de los gritos será completamente diferente. ¿Ahí esto que veis? ¿En el Antiguo Lago Inductivo? No sé si... ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, sí, sí. No, sí, no sé si se ve. ¿No? ¿No es el tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? Vale, 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 vale. Mira, para que lo busquemos. ¿Esto no te da las cañas? ¿Vale? ¿Esto es un chiquión? ¿Ahí no es un chiquión? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? Es un chiquión. ¿El tritón? ¿El tritón? ¿El tritón? ¿Cuál es? ¿Esto que veis? ¿Es un parque nacional de Niñá, y los barro fadde Niña mayores? Sí, está ocupado completamente, completamente, por el escenario lántico. Por la palabra de la antigüedad yo hablo de época antigua, Eso se fue connotando poco a poco y a día de hoy se había hecho una zona de escenos, con aquí el barrio de Veniana, los barriozales y demás, pero Sevilla se encontraba firmado en lo que era mismamente la boca que daba salida al mar. Seguía una ciudad de vocación marítima que nace junto al mar y de hecho, esto que veis es el río, el caos actual, veis la isla, que aquí tenemos algún vecino ilustre de Isla Mayor, que me van a ser los arroses de Fomriana, y esto que veis es el caos actual, para que veáis cómo se ha ido connotando, veis el rocío, por eso el rocío está donde está, posiblemente está lágrima del reino del rocío, porque la devoción del reino del rocío, pero posiblemente ya hubo ahí un santuario genicio, a la diosa parte. Fijaos cómo Trebuquena, Negrisa, la antigua Negrisa, eran bodas bienes costeras, incluso la cabeza de San Juan, de todo esto estaba ocupado con el mar. En esa época, Sevilla se ubicaba en lo que hoy en día es la Sevilla primitiva, en lo que hoy en día es la calle Magno del parque más alta, Calle Magno, Calle Magno, Marito, la zona justamente, que está en la cota 14-15, sobre el nivel del mar, y donde se situó Triana, sobre la vista del caos actual, o sea, este es el lavaracena, que es el caos histórico, Triana se ubicaría allí. Veis cómo Triana no existió en época proteisórica, en época fenicia, pero tenemos, por ejemplo, esta imagen que veis, aquí se sienta la Sevilla primitiva, el paisaje no lo he visto, como era completamente diferente, está en la loba de la carafe, y esto es Podia, el Estrecho de Cabra, y es todo lo que veis al fondo, es en dirección norte-sur, es actualmente el parque de Domiana, la Puebla del Río, y estoy ocupado por el agua. Pero, esta es la conmemoración, ¿vale? Y esto es la antigua Hispalis. Nos dice Strabo, en el famoso geógrafo griego, del siglo I, donde queréis, en la geográfica del tercer libro, Strabo nos habla de la península heberica, nos nombra muchas poblaciones, nos dice, así pues, hasta Hispalis, navegación se efectúa en navegaciones de tamaño considerable, nos dice que los barcos podían llegar, arribar a la loma, ese ismo, del antiguo Hispalis, en barco de Gran Calajo. Dice, a lo largo de un trencho muy inferior a la Ciencias del Salón, hasta la ciudad de Bernabéu, que es, como bien sabéis, al canal del río, la plenarregida palamares, o la dinámica marítima, la afecta. Dice, en barco más pequeños, y hasta Córdoba. Esto es el siglo I antes de Cristo, nos habla de la navegación hasta Hispalis. Pero claro, no tenemos referencias de Triana en época antiguo. Si tenemos referencias de Triana en época medieval, la primera es la lápida de Fatasafi, que os dije, que data del año 1022. Tenemos muchas más, de época antiguo, que dice, fijaos, en el siglo X, estamos en la tarifa de Sevilla, en la vía derecha de Guadalquivir, se encararon las Casas de Blanco, por orden del rey, del rey Andrés. Dice, y este es un lugar de esparcimiento y diversión. Fijaos cómo es la cosa, en la territorialidad. Y hay una crónica, que no es una crónica de época musulmana, que es una maravilla documental, que es de época algorávide. Los algorávides, sabéis lo que hicieron con Alucamí, Alucamí lo llevó para entrenar a los cristianos, y quisieron con Alucamí los Alucamí los Alucamí los Alucamí. Y los Alucamí lo llevaron al norte de África, para jamás que un pueblo en Marruecos está la tumba de Alucamí los Alucamí. Y los algorávides realizaron un tratado jurídico de prohibiciones. Porque eran yihadistas, eran fanáticos del Iblán. Y hay una en el tratado de Imanatún, que es una fuente primaria de la época, que dice, se prohíbe a los barqueros del Guadalquivir cruzar a Trián porque el Trián se construye un hilo. Y aún como la coñería también diría que no va a consumar, pero fijaos la cosa, lo dice claramente, se prohíbe si es para el consumo de vino, pero lo que significa es que posiblemente vendría nada, había que absorber ya, pero había jarana, que jarana viene del ala, pero el jarana lo he pedido, 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 pues ya hablaba en media, tenemos, quería hablar de la abriera no ave, pero tenemos tiempo, esto que veis, es la celana no ave, ¿vale? Esta es la ala mera, que se queda con una larga, esto que veis es la muralla, va a ir a visitarlo ahora, y veis el puente de barcas, el puente de Niana se ubica donde estuvo, como muchos sabéis, el puente de barcas, el puente de barcas lo inaugura un califa al no ave que fue Abu Yacut Yusuf en 1170, ya estamos en el siglo XII, y ese puente de barcas, y ahora todo, junto al puente se construía el castillo, el castillo debería de rebutación, una fortificación, algo que originalmente, aunque después fuese, o bien sabéis, el de la Inquisición, pero bueno, el siglo más alto, ¿vale? Pues, en época, medieval, vamos a saltar, porque no tenemos tiempo, para ver, es la triana no ave, no me gustaría, pero vamos a saltar a la conquista de Sevilla, ¿en qué año se produce la conquista de Sevilla? Y el de los migrédicos, el día de San Clemente de Pampa, la ciudad capítulo, el día del hijo primogénito, el senador tercero, que fue el fan de Alfonso, que sería Alfonso XII el Sabio, vinculadísimo a Triana, ¿por qué? vinculadísimo o no, tanto así que nosotros estamos aquí con Alfonso XII el Sabio, porque la vela de Santiago y Santana, la vela de Santana, se la debemos a Alfonso, es una de las muchas elecciones patrimoniales que tenemos en Sevilla, de Alfonso XII. La vela de Santana es una fiesta que tiene su origen con Alfonso X el Sabio, que es el que erige, como bien sabéis, la parroquia, en honor a Santana, en la madrugada de la vida. Pues Alfonso participó en la conquista de Sevilla, y por supuesto su padre, Fernando III, y nos dice la crónica de Alfonso, porque Alfonso fue historiador, el hijo de Fernando III, que fue Sería el Sabio, era historiador, entre otras muchas cosas, y él nos dice que el 3 de mayo, de 1238, una flota cántabla, la flota que trajo el rey, no tercero, era la flota de la Luminada Interna, ¿sabéis cómo se llamaba? Bonfazos. Rompieron las cadenas del puente, del puente de Barcas, puente que estaba plomado, con cadenas plomadas y amarradas al fondo, y veis esta ilustración, como los dos palcos, la Garceña y la Rosa de Castro, con marineros gallegos y cántaros, rompen el puente de Barcas, este es el castillo de Triana, el puente de Barcao, ¿vale?, para que los biquemos, rompen las cadenas, y esas cadenas, curiosamente, ¿sabéis dónde se encuentran?, ya va a ser hecho un estudio de carbono en Alemania, y se ha demostrado que son de 1200, de mediados de 13 años. Este es el albinante Bonifaz, si vais al Museo Naval de Madrid, y os recomiendo encarecidamente, como muchos movimientos de España, el Museo Naval de Madrid comienza con un cuadro, todo lo que es la simulatura, ¿no?, la de la metáfora náutica, comienza con Ramón Bonifaz, con la armada castillana de Fernando III del 1248, este es Ramón Bonifaz, que además, sabéis que en Santander, en Cantabria, en Clarero, en Conilla, en muchos pueblos, incluso en las turias, aparece en la torre de las cadenas y los barcos, el barco que representa la estructura, los cántaros se sienten muy orgullosos, de ese episodio, de esa gesta militar y náutica que fue la estructura del puente de Barca de Sevilla, que permitió a esta cinta de Sevilla que se avanzaron, que se había servido, el 23 de noviembre de 1238, pero el 13 de mayo es cuando se rompen las cadenas, y al almirante Bonifaz lo podéis ver todos los días paseando por la Plaza Nueva, porque si vais a la Plaza Nueva, sabéis que en el momento de San Fernando, justamente debajo, tiene cuatro personajes, que son Alfonso X, Garci Pérez de Vargas, el obispo don Ramón, y el almirante Ramón de Bonifaz, que lo veis con las cadenas, representando las cadenas del puente de Triana, del puente de Barca. Y esas cadenas se encuentran en una iglesia de la REO, en la iglesia de Santa María de la Asunción de la REO. Se había hecho un álbum de la REO hace un año, hace poco, bueno, un álbum o hace un par de años, y se ha demostrado que son las originales que se llegaron a los Pándalos, llegados desde Triana hasta Cantabria. Veis, esto es de la REO de Sevilla, pero hay un hecho que confirma que las cadenas que se encuentran en la REO son de la época de la conquista de Sevilla. Y vamos avanzando, el rey Fernando III entraría a la ciudad el 22 de diciembre, que era el día que se conmemoraba el traslado de la REO de San Silvio de Sevilla a León, y entra una ciudad que queda vacía, que es esta ciudad y que es de Volanca. Esto que veis es un fresco de dupla faldez, que es el tipo de Valdez Leal. ¿Sabéis? ¿Alguien sabe dónde está este fresco? Te lo ponéis bien, ¿no? En la Magdalena, efectivamente, en el surfero, en la parte izquierda. Y representa la entrada de Fernando III, veis, con los dominicos que participan en la conquista de Sevilla, y cuando vayáis por el puente de Drianas, fijaos, usando a dos de Drianas, remitidme hacia Sevilla, como la cúpula de la Magdalena, la linterna de la cúpula, tiene aquí una corona, que recuerda, la tradición cuenta que ese convento de San Pablo, por eso se llama la calle San Pablo, la antigua iglesia de San Pablo, lo funda el rey Fernando III. Por eso los dominicos tenían muy a gala el hecho de que en su momento había fundado el propio rey, el rey San Fernando, por eso lleva la corona en la linterna de la iglesia. Y veis, con los dominicos entrando, con el rey Fernando III, y nos dice la crónica que la primera que entró en Sevilla, en la silla musulmán, fue la origen. O la tuvieron como una mañana del tiempo, ¿no?, para ver cómo fue la entrada. Pero posiblemente pudiera ser la virgen de los reyes, o incluso la virgen de la sede, o incluso la virgen de las aguas del Salvador, que las tres son de vocación argentina, las tres virgenes más antiguas que tenemos en Sevilla. Y eso que veis es un cuadro de Vigilio Matoni, que está en la sala del almirante del Real Alcázar, que representa, como bien sabéis, muchos de los presentes, la postremería, la muerte de San Fernando. San Fernando vuelve el 30 de mayo de 1252, por eso el 10 de mayo era festivo en Sevilla, y es un día de San Fernando. Veis el orifico de un redondo, que le está dando la resolución, y en última tarde nos dice la crónica que se coronaría en la mezquita catedral de Sevilla, porque en ese momento la catedral de Sevilla es una mezquita, que es el constructible. Se coronaría el rey Alfonso VIII, que pasaría dicho que era el apodo del sabio, y repito, es al que yo le digo la vela de Santana, entre otras muchas cosas en Sevilla. ¿Por qué cuento eso? Porque Alfonso VIII, el sabio, tiene una herencia importantísima, arquitectónica, la primera unión en Sevilla, que fue la real es Atalazana. Las Atalazana, sabéis que fueron unos astilleros originalmente, que pues servirían como centro logístico de la flota de invias, unos astilleros de barco de guerra, que se llamaban Las Galeras de Sevilla. En unos barcos, en el casco muy, muy blanco, y que se hicieron en Sevilla en los siglos XIII y XIV. Y a partir del siglo XV, y sobre todo en los XVI y XVII, en los siglos XVI y XVII, las Atalazanas servirían para preparación y para muchas otras tareas, siempre relacionadas con la galeación. ¿Eso qué habéis visto en la Galera? Las Galeras eran barcos de freno, solían tener vela latina, vela triangular, después hablaremos de los diferentes tipos de velas, y la llevaban dos galeotes, muchos eran presos, la mayoría que eran condenados a Galera. Si vais a las Atalazanas de Barcelona, que ojalá sea que en Sevilla es algo parecido al uso marítimo de Barcelona, las Atalazanas de Barcelona, tienen una realidad a escala 1-1 de la batalla de Paco, en vela de las Atalazanas. Ahora sabéis que las Atalazanas están en intervención arquitectónica, oportunamente, y de un poco podremos disfrutarla. Y ahora ya saltamos al siglo XV, porque tenemos que ir a las Atalazanas. Estamos en el siglo XV, en época de los descubrimientos. En época de Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto. Isabel y Fernando, sabéis que, vamos a hablar de 1480, después de su bodazo, se produce desde Sevilla, fijaros qué importante, la conquista de Canarias. Canarias se conquiza para Castilla, por eso Canarias forma parte de nuestro país, en 1480, en esa década. ¿Sabéis que en Gran Canaria hay una iglesia, que es curioso, que se llama de Santa Ana, como la parroquia de Santa Ana, y frente a Belinda, que es la ciudad más antigua de Canarias, que la fundan sevillanos, marineros sevillanos. Hay un barrio que se llama, ¿cómo? Triana. Triana. ¿Qué casualidad? De Castilla, nada. Es un barrio que estaba debajo, justamente, con un río, y se funda al otro lado de ese río, que me ha castigado, que tiene un otro día. Y es el barrio de Triana y de Managua, con nuestro barrio, y que en la capilla de los marineros de la calle Curesta, tenemos la lápida, que os dice el barrio de Triana de la Palma de la Canaria, al barrio de Triana, que se viene conmemoración de cinco siglos de historia. Esto que veis aquí es de un libro de una de las mejores americanistas, que era canario, aunque vivió Sevilla prácticamente toda su vida, que fue Francisco Maragalli Padrón. Fijaos, nos dice, Triana guarda y collación de Sevilla, y su patrona es Santa Ana, con sed en bellísimo templo cotidista viense. Conociendo el papel de las autoridades de Sevilla, alcalde y el asistente, Diego de Medlo, que era el asistente, el asistente, igual al alcalde. Hasta el siglo XIX, hasta 1830, Sevilla no tuvo alcaldes, tenía asistentes, porque Sevilla era realismo y era el rey que colocaba al asistente mayor, como un alcalde. Dice, y la organización ha llegado a vuestra conquistadora, nada de extraño, y tiene que alguno de los clérigos o de los militares de la expedición quisiera reproducir en Las Palmas el patronazgo de Santa Ana. Fijaos, dice, y al otro lado, ¿veis? Delinguada, con la misma jefe de Guadalquivir, la collación de Triana que defendía Las Palmas de los peligros provenientes de la isleta. Y ahora ya saltamos a época de nuestro amigo Cristóbal Colón. Mirad, de Cristóbal Colón podíamos hacer en el concurso de las expediciones de Colón una charla concreta, pero por situarnos un poco, sabéis que Cristóbal Colón realiza esa primera expedición, que sería el cuadro del descubrimiento, gracias a las titulaciones de Santa Fe, que se firman, como sabéis, en Santa Fe, en Puebla y Hermana, que representaba la reina Isabel en el campamento, y esas titulaciones ordenan que tres palcos zarpen desde Palo de la Frontera, y de hecho Palo, colocarían los palcos con los pinzones, que era lo que había hecho más reclutado, y zarpan desde Palo de la Frontera, y sabéis que esa primera expedición, en la que ya se choca por la isla de Conajané, por el conservador, que la llamaría Colón, y después descubren Cuba, y sabéis que Colón cuando llegan a Cuba, sabéis dónde tiene que llegar, y eso es Tivea, y preguntó con el gran encante, Pacón, claro, y cree que ha llegado a Asia, porque Colón no es como que te distan, como muchos sabéis, por lo que me diría, sabéis, que no quiere llegar a los continentes, quiere llegar a las Indias, que es igual, al Oriente, a Asia, pero se choca, con una isla, y se choca el puesto, después descubre Santo Domingo, que no había la isla de la Piñola, y ese es el primer viaje, el descubrimiento. En el segundo viaje, que veis, parten del Cádiz, que ya salieron 2.000 hombres, hombres y mujeres, en el segundo viaje, hombres y mujeres, descubren también, Jamaica, Madrid, parte de lo que es la Guadalupe, los Marquillitas, vuelven a Cuba, y vuelven a la Piñola, cuando vuelven a la Piñola, lo que un día es Haití, y República Dominicana, ven que el fuerte Navidad, cuando los marinos habían dejado ahí, no quedaba nada, quedaba lo que eran los restos de una batalla, posiblemente, no se sabe si se habían peleado entre ellos, o si se habían matado a la Argentina, pero los del fuerte Navidad, pues la, los que han hecho de la Nación de la María, murieron, y dos años más tarde, como Portugal está, está rizando ya en Bartolomé Día, en 1488, Portugal ya ha llegado al cabo, fijaos, no hay a ganar los portugueses, el cabo de la Buena Esperanza, porque sabían que era equipo, que era el IMPICO, porque el objetivo, cuando el español fue Portugal, ¿cuál era? Realmente, llegar a las ingles, y a la isla de las especierías, efectivamente. Pues, el Papa, que era español, por cierto, Alejandro VI, el Papa Jorge, firma, y tirándolo para la casa, barriendo para la casa, el Tratado de Tordesillas, en 1424, uno de los tratados más importantes de la historia de la humanidad, que se conserva en el Archivo General de IMPIAS. Ese tratado, básicamente, consistía en trazar un meridiano, imaginar, y con todo un meridiano, desde el cabo verde, de 160 lenguas, hacia la isla. Desde ese meridiano, hacia la isla, sería demarcación castilla, demarcación española, y hacia el meridiano, demarcación portuguesa, ahí comienza la carrera de la India, de Portugal. Los portugueses se enfocarían en recorrer África y llegar al Índico, bordeando el continente africano, mientras que los españoles, a partir de ese momento, ¿hacia dónde tiran? Hacia el oriente, hacia el oeste, y se van produciendo las grandes, en ese momento, a finales del 15, comienzo del 16, hay varias poblaciones americanas, sobre todo en Centroamérica y en tierra africana. De este tema, os digo que me gustaría extenderme más, pero no tenemos tiempo. porque aquí, para que si podáis dar unos lugares, ¿vale?, están en lo que hoy en día es Indonesia. Este es el otro viaje importantísimo, de Vasco de Gama, que es la primera vez que llegan desde la provincia liderita al océano Índico y a India, llegan a Coa, ¿vale?, 1498, desde Portugal hasta Coa. Esta es la llegada a India, de Vasco de Gama. Y Colón realiza el tercer viaje, que es importantísimo, en 1498, que este viaje, para que quede ser y en esa lugar de Maramela, fijaos, él divide la flota en medio del Atlántico y él sale hacia el sur, pone rumbo hacia el sur, en lugar de hacia el Caribe. Y se explota con qué, con lo que hoy en día es Venezuela, las costas de Venezuela, y descubren la boca del río Oriloco, donde se dan cuenta que aquello no podía ser una isla, sino que era tierra firme, por el tamaño, por el pequeño delta gigantesco. De allí, la isla Margarita, la isla de las Perlas, después irían, de nuevo a la española, donde lo apresarían. Ahí empieza el calvario que hizo al Colón. Y cuento esto porque en el cuarto viaje que realiza Colón, que es el de 1502, ya Colón busca un paso, ya se da cuenta que aquí hay un pedazo de continente y qué es lo que hace Colón en el cuarto viaje. Fijaos, llega la española desde la española hacia Cuba y ahora mira hacia tierra firme. Y fijaos, lo importante, intuitivo que tuvo que ser titulado Colón, que se para justamente donde se iba más tarde había en el canal de Parna y ahí se dio cuenta que no había el paso. Los indios le dijeron si caminan nueve días hacia enfrente van a encontrar en el mar, pero ahí dice que empezó a caminar y se dio la vuelta porque no se fija. Hubiese descubriendo el océano que descubriría bajo un lleno de valor año más tarde, que es el océano basífico, el mar del sur, como lo llamaría nominalmente. ¿Veis? Aquí justamente el don de Colón pudo haber regresado a pie, pero no había paso, no hay canal, el canal 6, pero obviamente siglos más tarde. Y es fijado la fecha importantísima, 1902, 1504. Pero este es el último viaje de Colón. En el transcurso de ese viaje, Isabel la Católica firmaría un edicto que sería clave para la historia de Triana y para la historia de Sevilla en 1513. El 20 de enero de 1513 lo firmaría en la alcala de Nadez. ¿De qué edicto estamos hablando? Del edicto de la Casa de Contralación de Indias. Importantísimo y la clave de bóveda de todo el asunto. ¿Qué promulgó Isabel la Católica en el edicto de la Casa de Contralación? Básicamente, y por resumir, que a partir de ese momento toda nave, toda embarcación que se embarque hacia el Nuevo Pundo hacia las líneas occidentales hacia América, partiría de un único puerto cultural y se eligió a Sevilla. Se podía haber dirigido a Cáliz, se podía haber dirigido a Santander, a La Coruña, o incluso a Barcelona. Pero se eligió a Sevilla. ¿Por qué? Por una serie de factores que os voy a explicar aquí porque no tengo tiempo. Pero fijaos, fijaos, el propio link de la Casa de Contratación a Sevilla. Primeramente, ordenamos y notamos que la ciudad de Sevilla se haga una casa de contratación para que en ella se recoja en este del tiempo que fuera necesario todas las mercaderías que manden mientos que todos los otros aparemos que fuera en este para proveer las cosas necesarias en contrataciones y por el comercio para el comercio de América, para el comercio de la India. Y para que convenga todo lo que convenga de enviar y todo lo que convenga de traer. Pues a partir de 1513 ella se convierte en la cabecera del comercio de indias. No de la flota de indias porque la ciudad de india es un asunto posterior. En ese momento los barcos partían incluso algunos en solitario de 1513. pero todos los barcos tienen que partir obligatoriamente llegar a el puerto de Sevilla obligatoriamente a los órdenes de la corona. Y ahí es donde comienza la película. ¿Dónde se ubicó físicamente esa casa de contratación de indias que era el organismo centralizador y controlador de todo el comercio? En el Real Alcázar. Bueno, originalmente la Alcázar pero que los pierden como un sitio es una real y se llevaron a la Alcázar. Concretamente una parte de la Alcázar que a día de hoy tenemos la plaza de la contratación y que donde está la delegación del gobierno de la Tontología ahí está el patio un patio que todavía existe es una reglación preciosa de un pulso redondo de un isolador que era creada seguida en 1519. Y aquí veis el acceso del Alcázar en el patio de la Montería lo que veis esa logía preciosa de la Tantifa da acceso a lo que fue la casa de controlación. Esto que veis es la fachada que la hizo Manzano en el techo en los años 70 cuando se construye aquí. y aquí se ubica la puerta de la casa de contratación por aquí entraba toda la mercancía que iba a invitarse toda la que iba y toda la que salía cuando digo toda es que sí yo me embarcaba en Nueva España en México en 1528 y los billetes se compraban aquí y ahí se hacía el estudio de la Cristiano Viejo y todo pasaba por ahí y toda la mercadería cuando digo mercadería cuando digo mercadería si yo era un loro de México ese loro se registraba en la casa de contratación porque lo sabemos porque toda la documentación de la casa de contratación está todo en el archivo general de India y todos los pasajeros de la mercadería están en el punto de mercancía toda toda no porque también había extraerlo pero obligatorio de venta y que se tiene que ser registrada en la casa de contratación en el organismo básicamente era la clave de bópera como he dicho antes que le había seguido en el bópera este es el patio de la casa de contratación donde pues resonaría Rafael Manzano el grandísimo arquitecto que todavía vive y él le dijo y más que curioso este patio repito es de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía actualmente porque esto fue propiedad del ministro de la vivienda en época de Franco y en los años 80 pasó del propiedad estatal pasó a ser propiedad autonómica de la Junta de Andalucía ojalá sería recuper el patio de la casa de contratación y se puede hacer desde la alcaza a lo que fue el patio que fue fijaos el organismo centralizador de todo el comercio americano por eso Manzano fijaos que aquí hay un cierre un poco grande ¿veis? ese cierre eso es un muro que está tabicado porque Manzano dejó varias puertas para cuando Sevilla o Palabura recupera el patio de la casa de la acción porque la alcaza es propiedad del ayuntamiento de la República pero este patio de propiedad autonómica si Sevilla recupera el ayuntamiento recupera este patio desde la alcaza se va a poder hacer directamente a la casa de contratación y lo que sí podemos visitar en la casa de contratación me envía es la capilla que la capilla si entrais en el alcaza con la sala del almirante vais a ver que tiene una bancada donde se reunían los almirantes y los pilotos que era la alta marinería que era el pueblo alemán de los diferentes cárbanos y veis una de mis títulos favoritas de toda Sevilla que era la de los navegantes de un pintor que se llamaba Alejo Fernández que realmente se llamaba Alejo y que era Fernández Fernández era su mujer que era de Triana y él era alemán y le pusieron a Alejo Fernández en el alemán y tiene una en la iglesia en la iglesia de Santana preciosísima que es la iglesia de la Rosa si entrais a Santana en el patrimonio de la Isola en el transforo justamente detrás del coro hay una virgen que es de Alejo Fernández y le salen diciendo que también hace fijaos lo que trae este día fijaos cómo cubre con su manto estamos hablando de 1520 de época de Carlos V cubre a los marinos posiblemente aquí aparece de Chubal Colón los pinzones Carlos V y aparece lo más bonito de la pintura es que es la primera presentación pictórica de Europa de indígenas americanos la virgen no solamente cubre a los marinos españoles está cubriendo a los nativos americanos que están al fondo fijaos qué bonito y aparece en la presentación de los diferentes tipos de barcos y también en ese momento me lo hubieran llevado y aparece una figura que les pudo hablar que está aquí que es el que me interesa de los cuatro que flanquean que es este ¿quién me dice que es este personaje? podría ser porque es dominico pero este no es Fredo Bartone en la casa trianero por cierto que es el mundo junto a San Fernando que viene a dos calles en Sevilla San Fernando vive a dos calles en Sevilla rey y santo ¿no? Santo Rey en San Fernando y San Fernando pues Bartone en la casa es el único otro personaje que tiene dos calles una va a volver a la casa pero no es que está la calle de la Roja que está muy bien y ponemos la otra que está en su barrio el procurador al lado de la casa ¿no? porque fue el procurador de las indias es de los pocos personas que tienen dos calles pues aquí veis a San Delmo barrón de los navegantes tiene barco y tiene el filo el fuego de San Delmo después comentario bueno y aquí veis ahora ya vamos a saltar la época de Carlos V que no vamos a hablar de de Carlos V mucho pero sí vamos a hablar de la Sevilla de la Primera Revolta del Nuno y de la Trillana de la Primera Revolta del Nuno estamos ya en la época de Carlos V vamos avanzando poco a poco con la historia ¿vale? y este personaje que veis es un portugués que se llama como la mayoría sabía Fernando de Magallanes la importancia de Magallanes es crucial para la historia de Trillanes para la historia de Sevilla y para la historia de la humanidad porque Magallanes viene a Sevilla que era la cabecera del comercio americano y donde estaba la casa de contratación la casa de contratación no solamente centralizaba el comercio que otra función principal tenía la casa de contratación el estudio científico era como la NASA había de hoy o sea por Portugal con la casa de India y la escuela de Sagres y Castilla con la casa de contratación de Sevilla con Estados Unidos en el mundo soviético en los años 60 con la casa espacial es una analogía que me sirve porque en ese momento se estaban dando las grandes exploraciones y fijaos como en Sevilla estaba el centro científico más importante que Américo del Pudio o el Pideca autógrafo oficial de la casa de contratación que es el que la nombre era el continente y se viene a Sevilla porque aquí estaba la casa de contratación Magallanes huye de Portugal porque su rey Manuel le prohíbe mejor dicho le impide el realizar un viaje para llegar a la multa navegando así por el aparte le pidió una vaga vitalicia porque le pidió una cosa que era posiblemente derivada de un escorpuzo y se la renunció y despechado Magallanes se viene y se castellaniza y conoce a la colonia de mercaderes y de comerciantes y de marinos portugueses que había en Sevilla que el más importante era Duarte Barbosa era el teniente alcalde de Alcázar de Sevilla y se casa fijado con la hija con Beatriz Barbosa he hecho que veis en una recreación de cómo sería la calle de la bolseguinería ¿qué calle es la bolseguinería actualmente? Mateo Carval que es donde él vivió lo sabe perfectamente el grupo de la doctora ¿me dijeron que está en mi central de la columna pero no está ahí la única carcasa que no se sabe aquí y aquí está el terreno donde yo voy a totalitar mirad esto que veis son bolseguíes los bolseguineros un calzado es decir si se aproxima la calle de la bolseguinería se llama y al fondo veis la giralda todavía ha sido el campanario porque estamos en 1517 todavía queda mucho para llenar un segundo al empezar el campanario y es una recreación preciosa de Arturo de Dondo de cómo sería la plaza de la contratación fijaos en época de la carcación de la flota ¿veis? los poneres los tratadistas los mercaderes firmando los contratos esto es actualmente el edificio que antes nos enseñaba el de Rafael Manzano en la facha nos ubicamos ¿no? esta es la semilla de 1517 y esto que veis es una crónica primaria de un zapatero de Triana que cuenta en una fuente dice Luis Rodríguez zapatero vecino de Triana residente de la calle Andría de Santa Ana testigos de los autocitados que cuenta que Fernando de Magallanes y Pedro y Barbosa se casaron en la capilla de la Alcázar y que este testigo los Guido Casar en el Aves tuvo presente su desposorio de liberación en el tiempo contenido en la pregunta en 1517 y se desposaron en la Alcázar de Sevilla posiblemente y luego posiblemente cuando lo sabrán en la capilla del palacio gótico de la Alcázar fijaos está ahí en la misma idea antigua de la palabra de la Iglesia esto que veis más común que se hizo Sevilla en 1517 precisamente el año en el que partir y hace el mundo de Magallanes fijaos que interesante como aparece en América pero no hay paso no hay veis y aparece en la boca justamente detrás no sabían que en medio hay un océano que es el océano pacífico pero esa expedición se aprueba gracias a que Carlos I digo primero porque todavía no era Tinto o sería poco después que acaba de llegar el pañero un pobicito tenía fijaos es muy fácil la de a cada tiempo que ahora Tito nace en 1500 en 1518 tenía 18 años fijaos rey recién llegado al pañero desde Franques nace en grande y por qué cuento la importancia de Carlos V porque es Carlos V el que la aprueba el día de Magallanes de la misma forma que Isabel la Católica la aprobaría el día de Ángel o al Colombo y firma las capitulaciones esas capitulaciones las veis aquí no me da tiempo a leer pero fijaos las firma Fernando de Magallanes y el bachier Ruiz Faleiro que era el caro de la fo que finalmente nos embarcaría en la expedición los cacharros del ojo ¿veis? el descubridor de la pesería y aquí nos habla del contrato que firman Carlos V y tocar los primeros y Fernando de Magallanes para esa expedición ¿cuánto parado contrataría? cinco que compraron en Cádiz que sobraron Adriana y los calafas de Ariane prepararían durante un año y medio para la expedición esos parcos fueron la Victoria fijaos que va a ponerse el nombre de Victoria la Santiago la Trinidad la San Antonio y Victoria esa fue la que volvió Trinidad la San Antonio la San Antonio fue la que regresó en el estrecho de Magallanes regresaría en el estrecho y ahora lo haríamos de ello y aquí veis calafateando en la orilla del río en Triano los parcos ¿qué es eso de calafatear? que era uno de los creyentes más importantes que hubo en Triano que eran los recaladores de las podemas de los parcos no de los parcos que tienen una cadena no hablan sobre la mayoría de fibra pero no hay cadena que son las costillas del casco y eso se hacía en Triano y por lo menos de las hermandades de cada parte de los parcos de Triano que hubo varios se repara los parcos y en 1519 esto que veis son las atalazanas esto es el arenal en época de Magallanes fijaos el barrio de la carretería otra hermandad que tenemos allí la hermandad de la carretería de los carreteros del puerto esto es para que nos ubiquemos la calle 2 de mayo que tenemos Antonio Díaz y la calle 2 de mayo esto son las atalazanas esto es una reclación del arenal que tiene esa época veis los carros veis los carreteros de la carretería transportando la mercancía del puerto y ahora vamos a cruzar por ese sevilla de 1519 de las patricanas vamos a cruzar por el puente de Bancas veis el castillo de San Jorge y nos vamos a situar en la plazuela de Santana en 1519 veis la portada gótica la torre es diferente a la actual no diferente pero si el campanario la va a ser igual pero si el campanario no es el mismo ese campanario parece reflejado varios dibujos y grabados del siglo XXXVII y ese campanario se cayó bueno se cayó quedó un mismo antrecho y se hizo otra después del terremoto de Bancas en 1717 y eso que veis es actualmente la plaza de Cuba y esto era el muelle de las muelas de donde partió la posición y la pregunta es ¿por qué Madrid viene a estar desde Triana y los de Sevilla no del Arenal que era el puerto principal en Triana había un puerto que era el muelle de las muelas o de las mulas como aparece en tantísimas crónicas que estaba al final de la calle de Chile lo que hoy en día es la sala de Cuba podéis ver cómo están perfechando el barco uno de los cinco barcos y la edición partiría el 10 de agosto de 1719 y después efectivamente el 20 de septiembre de 1719 de San Lucas por la mañana ¿por qué parte de Triana? ¿por qué Marañana se parte de Triana? ¿por qué no va a América? perdón no, no tiene que ver el siglo América pasa por Brasil porque no iría a Argentina en la Patagonia tuvo que irse a la internada el claro que pasa por América y busca el paso en América pero el parte de Triana por la devoción posiblemente porque no tiene que ver lo que era el tipo pero esto es la mamaya se lo tiró toda la vida por la devoción que le tenía a la origen de la victoria esa misma victoria estaba en el convento de la victoria de los frailes mínimos los frailes mínimos se asentaron en Triana en la parte más pobre fijaos de los pobres en la antigua cama de los gitaros pues se sientan en el arrabal del arrabal los mínimos se hacen llamar mínimos porque son los más humildes de los mínimos son franciscanos pero es una decisión es como una rama como los capuchinos y se asientan fijaos en la parte más pobre de Triana al final de la cama de los gitanos que hoy en día es la política creativa y se asientan exactamente aquí ahí no me está bien debil aparte de ver si tú y el mercado y va para lo que a lo que me coge a lo que me coge os digo que estaba ahí porque lo sabemos con absoluta certeza si no, no lo diría después vas a ver por qué no sabemos con absoluta certeza así que veis esto es un retablo cerámico de Triana que vive en el convento de la Victoria ahí veis a San Francisco de Paula San Francisco de Paula fue el fundador de la orden mínima que la fundó en Nápoles en la edad napolinana con heredita y veis que nos dice dice vieja java morido del convento de la Victoria de Triana reedificose en 1776 esta cerámica que está en Villarueva de la Vecata actualmente pero viene del convento de la Victoria de Triana representa a San Francisco de Paula fundador de los mínimos esos mínimos de Triana del siglo XVI comienzo del siglo XVI eran amigos de Magallanes Magallanes patrocinó la edición con la Virgen de la Victoria de Triana que fue la que bendijo a las 5 naves que partieron de Triana en agosto de 1919 esta es la Virgen de la Victoria muchos de los presentes sabían precisamente que la Virgen de la Victoria se conserva no ha sido el convento esta Virgen de la Victoria estaba aquí una devoción olvidada que lanzó aquí de pequeño hace un siglo exactamente en 1923 después de la verana se acabaron en barco por el trigo de adquirir en septiembre es la última vez que yo tenga contabilidad si alguien sabe por otra salida que lo diga pero la última vez que yo sepa que salió en procesión la Virgen de la Victoria de Triana fue en 1923 en septiembre por lo que tenemos una fecha ideal para recuperar la devoción a una avocación de Triana era importantísima que patrocinó nada más y nada menos que la primera vuelta del mundo en la historia de la humanidad estamos hablando de una devoción que le da nombre además de la NAO que fue la que completó la primera vuelta del mundo la NAO de Victoria que le pusieron la historia de la Victoria hasta que esa nave cambiara el nombre como a 5 y compraron se le puso el nombre y eso es decir a la que llegase Adriana Tres en el corpus de Triana del 92 iba a salir pero como yo vino no salió fijaos le dice mi frío Juan que en el corpus de 1992 y iba a salir pero no salió porque yo vino por lo que yo creo que este año la historia es que es una virgen importantísima que a mi me encantaría que se recuperase la devoción o por lo menos que se conozca está en Santana la capilla de la nave de la epístola de la derecha y por si alguien no lo sabe el retablo de San Jacinto viene de la iglesia de la victoria del día y también podéis ver aquí en este grabador imprecioso maravilloso esto es un dibujo preparatorio de Winkael de Antón van Winkael tanto el hito que el latín porque era también espera de haber hecho veis la torre de oro veis esta arena y fijaos como nos dice nos dice Winkael dice convento B convento de la victoria y sitúa porque esto es 1560 eso les puede imaginar también aquí el convento de los remedios del que después hablaremos veis convento de los remedios plaza de Cuba República Argentina aparte del Resitur lo ubicado del Vesitur y aquí dentro de la vista desde Sevilla desde lo que hoy día es República Argentina aproximadamente veis el convento de la victoria a la izquierda y a la derecha los remedios el convento de los remedios y en medio la torre de oro es la misma vista que tenemos si estamos un poquito más cerca de la plaza Cuba imaginaos que no existe porque nos vamos y no hace falta que no haya una época no haya pero no tenemos tiempo parte desde el Vesitur y desde ahí fijaos tenemos el convento de los remedios la torre de los remedios y la izquierda repito hasta la calle Caraviso organizado el convento de la victoria y la travesía de la primera vuelta del mundo sabéis que salpan desde Triana digo desde Triana porque salpan los historias de los niños y de la nuera en agosto de 1935 de los tres años y obviamente nos vamos a relatar la travesía que nos encantaría pero no tenemos tiempo parte más de los vidos más importantes parte desde de Sevilla desde la orilla de Diana después de Villano desde Sanlúcar en septiembre de 1519 alguien escala lo veis aquí en las Canarias después llegan a Brasil hacen la internada famosísima en la Patagonia condena muerta 50 de los oficiales que solamente mató a dos ¿qué era que tienes? Juan de Cartagena que era el veedor oficial y a Pedro Sánchez digo Pedro Sánchez porque se llamaba Pedro Sánchez el cura que lo dejó en que no hay nada Juan de Cartagena a Pedro Sánchez y a Pablo de Cartagena no lo matan los nenas ¿sabéis conmé? en la Patagonia una hija Patagonia a otro a otro a otro a otro a otro bueno definitiva ahí comienzan los problemas no, el problema empezaron mucho antes empezaron desde los que ya ya empezaron ya el que ya ha hecho un problema con la Patagonia empezaron desde muchísimo antes y a Magallanes dice que quien allí se mataría a un muero lo mataría en las islas de el pillero que es o filipina la isla de Salda se lo ponía el de visitador y el de Níquil y los mentiros y en ese momento ya tenemos solamente tres lados una de ellas la Concepción y la abandona porque no hay hombre suficiente estamos hablando fijaos estamos en la isla de la Mariana en 1521 y las Marianas después en la isla de Filipina y nos quedaron solamente dos lados vale teníamos la Santiago la Trinidad la Victoria la Concepción y la San Antonio que la San Antonio se volvió a Sevilla y se formó una en la Casa de Constitución que ni un cuento pues claro había un desertado y ahora que el Tintinero ha empezado pero como no tenemos tiempo quiero que sepáis que quedaron dos lados la Trinidad y la Victoria que son las que van a la Coluca a ver las editores y las rellenan de clavos ¿qué ocurre? que la Trinidad se hunde las cuadernas están abiertas completamente y no puede navegar la Victoria igual pero la Victoria la real la calafatea en la isla de Dinoy y el Cano que lo nombra capitán que era maestre pero nombra capitán de la Victoria decide de una forma valiente muy valiente no hubiera por el Pacífico además seguramente lo hubiese llegado por el Pacífico y lo hubiéramos por aquí sino que es lo que hace el Cano desde la Moruca se dirige hacia Poniente y en una navegación absolutamente heroica por el rumbo a los 40 rubier que es la de 2 de los 40 en el hímpico que es otro en los vientos y una canada pero ¿por qué poner rumbo tan sur? porque está para la carrera cuando llegan a Cabo Verde estamos con unos 40 tribulantes ¿qué ocurre? que ya se van a morir y ya no tiene ser sin hacer ninguna sola escala en un barco de vela desde Indonesia hasta Cabo Verde que se dice el producto un barco con velas cuadras con velas cuadradas pero ahora mismo con velas cuadradas ¿y qué es lo que hace en Cabo Verde? y el Cabo decide dice que no morimos porque ellos morían gotados varias veces si atracar con uno en Áfila dice claro le engaño dice ¿puedo atracarnos? pues nos vamos a morir y no pides en nos vamos a ver y atracan en la isla de Santiago y ¿qué le cuentan a los portugueses? lo primero que hace es te ponen a un niño como Odiseo como Ulises él no atraca en la isla él atraca a la milla va a una charupa y esa charupa la envía con varios marineros hacia la isla portuguesa ¿y qué le cuentan los marineros españoles o portugueses que se han perdido con los vientos alisios del océano atlántico que es una nave que viene de India y que por favor le den a Rodiagua a cambio de una mercadería de departir y consiguen a Rodiagua y dice diga fe esta porque lo conecta uno no el único pero uno lo conecta y la crónica más importante y más conocida dice en tres ocasiones estuvieron nuestros compañeros fallando a Rodiagua dice pero de repente vimos que estaban hinchando las carabellas portuguesas y el cano partió hizo las velas y de todos los portugueses fijaos que nos dice que navegaron dice y gracias a la providencia dice llegamos a la bahía de Sanlúcar de Barrameta quedaos con ese detalle a la bahía Sanlúcar no tiene bahía pero si la tuvo y ahora me voy a entender esta es la llegada la acción de sección parecida a Arturo Redondo lo que viene conozcáis a Sanlúcar de Barrameta del castillo de Santiago el castillo de Santiago está en el barrio alto en el barrio alto vale, un castillo que se construyó en el siglo XV y de la llegada de la nueva victoria conocemos hasta lo que comieron los marinos eran 18 17 mexicanos bajaron a la tierra y le rezaron a la misma posiblemente en la iglesia de la Baja de Sanlúcar y sabemos también la carta que le envía Juan Sanlúcar del carro al rey que ya era Carlos V que se había coronado y en esa carta le pide por los 13 hombres que están en Cabo Verde apesados que serían rescatados y también serían circunnavelantes que no me llevarían manzales que llegaron primero fueron los de la victoria que fueron los 18 de la primera vuelta del mundo el carro dice pide que es remuelve inmediatamente después de pasar una noche salida hacia Sevilla porque tenía que firmar en la casa de contratación y contar todo en la casa de contratación que recordáis que era de Vicente y sabemos hasta lo que obraron porque están en el archivo general de India los chaluperos que revolcaron la nueva victoria que no podía navegar desde Sanlúcar hasta Sevilla fijaos lo que nos dice Vigaceta de la barra de Cabo Verde aquí nos cuenta todo lo que antes he comentado que no va a tiempo pero fijaos en lo que está su leyendo dice gracias a la providencia y sale el 6 de septiembre entramos en la barra de Sanlúcar de la Navidad y con 60 que partimos desde la monuca dice ahora con más que 18 los que llegaron a Sanlúcar y a Sevilla y a Sevilla dice y esto en su mayor parte estaba en el freno otros desertaron en la isla de la Galas desde el avión partido de la Bahía de Sanlúcar y regresamos a ella recorrimos según nos cuenta más de 14.464 y después decidimos la vuelta del mundo entero entiendo siempre de este a oeste el 8 de septiembre largamos cerca del muelle de Sevilla cerca del muelle de Sevilla no en el muelle de Sevilla porque desembarca en el muelle de las muelas de Tirana dice y descargamos toda la artillería toda la pólvora que les quedaba para descargar en el riego de aquí y nos dice el martes bajamos a tierra dice desnudo prácticamente dice calzo con un tiro en la mano y fuimos a visitar aquí al irgen de la lectoria dice como lo habíamos prometido hacer en los momentos de la expulsión dice que después van a ver al rey de la antigua de la catedral después nos dice que sábado ayer lo leí y que se iría a la Italia el cano cuando llega a Sevilla el rey cuando recibe la carta le dice vente con los más inteligentes de la articulación y sabéis que el rey Carlos V le daría un premio bueno le haría varios premios pero ellos serían un escudo heráldico y una paga vitalicia pero el cano moriría y el cano recibiría un escudo que ponía el primero de la vuelta en el círculo navegante pues esto que veis es al lugar de Barraneda donde llegaron la expedición en primer lugar después de llegar a Sevilla y fijaos que bonita la imagen de ese lugar y esto es lo que veis es que está avanzando a la vida para que os quiqueis vale esas son las covachas la cuesta de Belén más arriba la salud para la muralla la salud para la histórica primitiva está arriba que es el barrio abierto debajo un arrabal de finales de las medias de siglo XVI que es el arrabal de la libera que realmente es lo que más se conoce de salud pero realmente la ciudad histórica de la época de Alonso Pérez de Humana está arriba ¿veis la muralla? pues aquí fondearon ¿veis el fondadero? el fondadero no estaba en Cezabia de Roig ¿por qué? porque se acuerda en una bahía todo lo que son la calzada de la buquesa toda esa zona estaba preocupado por el agua este grabado del Minkaere el altoquito entre las pibias ¿veis como tenía una bahía como bien nos dice Vilaceta? bahía que ya no existe esto que veis una recación de como era la bahía de Saluca de la romera y el fondadero que se ubicaba en lo que hoy vi en una calle de Saluca que decía que no me da curioso se llama Banda Playa Banda Playa porque era la banda era el límite de la orilla del mar justamente donde está el inicio de la calzada de la empresa si os fijáis de ahí y para allá todo el casero histórico está de Banda Playa hacia la plaza del Caribe ¿nos ubicamos? sí vale me regreso y erróneamente y erróneamente el monumento de la milla de la primera vuelta del mundo estaba por guía la guía de Sistiría en el coca de la primera vuelta del mundo donde ellos fondaderían en Sistiría repito donde ellos bien están ocupados por la calzada de la Sistiría en Sistiría tenemos otro momento de la guía cero de la partida de la llegada en la plaza de Cuba que es donde estaba como bien sabéis el antiguo bolle de las muelas y esto que veis es la buena la no-ditoria no la que está atracada ahí que sale una vega en la que sale en un museo flotando la buena en la que se hizo para la posesión que salió y que si Dios quiere dentro de un poco me voy a enrolar un mesecito me voy a ir a navegar con la no-ditoria con la fundación y fijaos que es interesante esto me interesa porque lo que estáis viendo es un barco del siglo XVI hecho con el mismo material con el que se dice en el siglo XVI con la misma fila que es tal vez para el trazo para la vez y de la misma forma con la misma tecnología que un barco del siglo XVI esto es un barco del siglo XVI de la actualidad y de la tita no me ha visto lo que tenéis ahí esta es la que navega esto la va a dos veces tras vuelta al mundo que no acordáis de la época que la botadura fue un poco sí que curro que ha asistado pero bueno ¿qué me interesa de esta foto? me interesa porque no tenemos más tiempo que leer las velas a día de hoy los veleros si alguno de los presentes navega en velero ¿vale? los veleros tienen velas seculares los veleros de crucero los veleros digamos deportivos que tú a día de hoy tú puedes navegar menos contra el viento tú puedes navegar en todas las direcciones puedes seguir unos 30 grados la chica 1 a 2 y puedes navegar de través en vertical puedes navegar del árebro puedes navegar de cuba que es como cuando antes de navegar paratóricamente eso con los veleros actuales que son velas triangulares con los veleros del siglo XVI la navegación era absolutamente arbitraria y era eficaz ¿por qué? porque dependían los vientos portantes ¿qué quiere decir esos vientos portantes? vientos de copa tú no puedes navegar con un velero como este un barco se dice que es más marinero porque es más puede navegar contra el viento y más rápido esos barcos no podían navegar contra el viento requerían vientos de copa por lo que dependían completamente y por eso eran tan peligrosas las expediciones y en este punto también quiero detenerme en la Virgen de la Victoria que ya la hemos visto y en la Virgen de la Antigua la Virgen de la Antigua esta es una foto de la Virgen de la Antigua de la Catedral que dice explicaciones que también fueron abiertas estas fotos que les voy a enseñar ahora son mías vale las siguientes esta foto la tomé en la Catedral de Lima en el Perú fijaos la Virgen de la Antigua de Sevilla y esta es una foto que está tomada en la Catedral de Cusco con si alguno de la Catedral de Cusco con la antigua vitalinca del Perú fijaos qué bonito cuando tú entras en la Catedral de Cusco lo primero que ves es la Virgen de la Antigua de Sevilla el transcor igual que aquí está la Virgen de la Rosa en el transcor del córder de la Catedral de Cusco está la Virgen de la Antigua y yo creo que voy a entrar en la iglesia y esta foto es para que vean que no se vean y ahora hablando de Virgenes y una cosa también si ustedes entran en la Catedral de Sevilla no es falta o recomiendo que vayan al Perú que no haya ido porque es un destino del primer tanto el recato económico cultural la influencia con el panorama es enorme pero si vayan a Sevilla a la Catedral yo recomiendo que vayan en la Capilla de la Virgen de la Antigua fijaos a Rita en la Capilla de la Virgen de la Antigua que está repleta de banderas son banderas hispanoamericanas y banderas incluso asiáticas de los países que tienen representación de la Virgen de la Antigua hasta en Jaón y en Filipinas y en China y por supuesto en toda América hay Virgen de la Antigua de Sevilla de hecho la primera ciudad americana que se funda se funda con el nombre de la Antigua del Tariño por la Virgen de la Antigua de Sevilla que era la vocación de una de las más importantes y otra devoción muy muy olvidada de Sevilla y hablando de los Andales y las vocaciones de Triana vinculadas a la meditería esto que os enseño como bien sabéis la Calle del Corro al final concluyente con la Calle de Paraíso veis el mercado y el barco del Recicur fijaos en este retablo cerámico preciosísimo el humano preciosísimo en los Poulet los Poulet no me interesan los Poulet del siglo XX pero aparece la Virgen de la Estrella la estrella de los animales fijaos queda la más popular ese retablo cerámico si os fijáis aparece la Virgen de la Estrella entre todos los precios en el nuevo revista que hace pocos años en el 2018 pero es muy bonito aparece un dibujo que ha sido de hecho el cartel de esta charla de la veis los barcos del puente de Barca y la foto de India y arriba la estrella la estrella es una hermandad que se funda en 1560 en esa década en el convento de la Victoria de Triana en el convento de los Mímicos y tiene una vocación más ligera que es la estrella del mar o estrella de los manes mucha gente se olvida se olvida la estrella por supuesto la estrella pero también la estrella y de hecho una curiosidad si os fijáis los Mímicos tienen como escudo el Caritas ese es su escudo y los Nazarenos de la Estrella todavía llevan en el ave quizá el Caritas de San Francisco de Paula de los Mímicos por recuerda la vocación del momento de los Mímicos de Triana y donde fueron obligados los hermanos de la Estrella y ellos son una historia cultosísima en el siglo XVII a fusionarse con el rato de la Estrella porque nos dice la crónica que los hermanos de la Estrella estaban siempre embarcados que no había hermanos cuando para ir el mínimo daban de llamar el culto como estaba siempre en el diario le obligaron a fusionar y aquí se fusiona en el siglo XVII el rato de la Estrella con el rato de las Pegas veis los Nazarenos con el Caritas de los Mínimos que el crónica va a volver a ver este es el convento de las Mínimas no lo están viendo de las Mínimas que todavía existe es el convento el convento que ahora está abierto la iglesia siempre y os recomiendo que vayáis a ver a la Iglesia de Consolación que está abierto este es San Francisco de Paula de la Estrella que venía del convento veis el Caritas en el pecho recordando que es el fundador de la orla indigna San Francisco de Paula fundador de la orla y Caritas de Consolación que es la orla patrona de los Mínimos lo mismo tienen dos han tenido históricamente dos vocaciones marianas la Victoria siempre que ve una Iglesia de la Victoria siempre fue una Iglesia de los Mínimos o una Virgen de Consolación casi siempre es una antigua Iglesia de los Mínimos y esta Consolación de Triana no dupan que Utrera también fue un convento mínimo de hecho si vayáis a la Consolación de Utrera hay que ver que el edificio de Utrera está al lado por cierto creo que está en el pecho actualmente y veis que curioso como la Virgen de Consolación vinculada a la marinería que es lo que llega a la mano derecha un barco que es muy bonito porque sabéis que esto es del siglo XVII porque es un barco del siglo XVII y esta es la Virgen de Consolación de Utrera por el barco y ahora saltamos a la Capilla de los Marineros que está bien deseando mirad importante la Virgen de los Marineros es una capilla del siglo XIX la Capilla en sí no es importante una capilla que se crea cuando se la hermandad cuando se pudo construida después de la guerra del siglo XVIII pero me interesa de origen la Fundada de las Marineros de Triana se elevó en 2018 el VI centenario porque sabemos que la alteranza la vocación de las Marineros está en Triana mínimo desde el siglo XV desde 1400 de Dios se celebró en 2018 el VI centenario de la vocación no de la Fundación de la Archa no del Libro de Reglas que fue de Regla del siglo XVI pero sí de la existencia de la hermandad en torno a la Virgen de las Marineros la Fundada de las Marineros se fundió como una mandada de ceramistas originalmente y aquí veis a nuestra esperanza y aquí veis que en el 2016 se celebró también a celebrar la fusión ¿con qué otra mandada? con las Tres Caídas en 1616 la mandada de las Tres Caídas era la mandada marinera belgiana principalmente principal fundada además del Convento de las Mínimas de Pajet del Corno fijaos que ocurrió eso en 1608 una mandada con la vocación del Cristo de las Tres Caídas que si vais al Convento de las Mínimas vais a ver este rectado que nos recuerda la fundación de la hermandad de las Tres Caídas en 1608 cuando todavía no estaba fusionada con la hermandad de la Granada del Triana aquí veis la celebración ¿recordáis? en el 2008 que se celebró claro el IV Centenario de la Fundación de las Tres Caídas no de la Esperanza del Triana sino de las Tres Caídas entonces con el Convento de las Tres Caídas digamos como está todo relacionado los mínimos con la marinería en Triana con las hermandades o sea la celebración y fijaos que bonito con el Cristo de las Tres Caídas que era un Cristo marinero como decía mi amigo el Cristo de las Tres Caídas estaba en los más caros de probar de un barco pues el Cristo de las Tres Caídas es un Cristo de origen marinero fijaos la vocación o sea la vocación en la propia hermandad que la funda marina de Triana y fijaos con el regalo que se hizo hace poco del Cristo tiene un alto relieve precioso de una Virgen ¿os suena a lo que está bien? es la Virgen de Alejandro Fernández de la Casa de Contratación os fijáis con el alto protector cuando entréis en la camión de los marineros fijaos os ponéis la esperanza el Cristo y arriba del Cristo de las Tres Caídas vais a ver ese alto relieve de madera que nos recuerda el origen del raigambre marinera de la rodada de la esperanza y de las Tres Caídas que el alma obviamente de 1616 aquí veis la Virgen de los Mariantes que antes vimos también y ahora saltamos a Santa Ana hermandades trianeras vinculadas a la marinería aparte de la estrella y aparte de la esperanza de Triana pues tenemos una hermandad desaparecida una no varias esta hermandad está muy olvidada y a mí hay una hermandad que me encanta me fascina que es la Virgen del Buen Viaje está actualmente en el coro de la iglesia entraís en Santa Ana fijaos en el coro de madera la sillería fijaos la boca fijaos la gente tan bonita y dicen del Buen Viaje una hermandad también marinera que desaparece en el siglo XVIII cuando la Casa de Contratación se va a caer como otra hermandad desapareció de la marinería y el Cristo de esta hermandad que sería Triana ¿sabéis cuál gricho es? alguien lo sabe es un gricho que sí se dice que lo habéis dicho y le queda de vez la Virgen de Sinter pero el gricho también alguien lo sabe es un gricho que está más rico de la vida bonita que es el Papa el gricho del Socorro era la hermandad del Cristo del Socorro y de la Virgen del Buen Viaje de la hermandad marinera desaparecida no así la hermandad afortunadamente pero desaparecida en el siglo XVIII repito tras el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla, Cali que provocó el desgrío de la hermandad de Triana más vinculada a la hermandad y a la hermandad de ella oye esto que veis es de un chino matute uno de los historias más importantes de Triana que tiene una calle y si ha oye nada saltamos a otra hermandad pues esto es muy bien conocido dice el mito de los mártires que tenemos una plaza en Triana donde yo estudié localiza que se llama la Plaza de los Mártires ¿verdad? que nos recuerda que hay una anita que era la anita de los mártires dice esta situación es la hora que llaman de San Sebastián a los afuera de Triana más allá de la cabana dice la cual se genera a nuestro señor al misterio de su concepción buenísima la verdad dice pijaos aquí le interesa dice cuyo culto estaban dedicados los calafates de todos los puertos de esta provincia dice que aquí están los calafateadores los reparadores de barco en la anita de San Sebastián y una de las hermandades que estaba en la anita de San Sebastián que es el mismo es una de las hermandades de Triana en el siglo XIX es una de las hermandades que existe todavía la de las hermandades del camino es una de las hermandades de lección de un buzo que alguno piensa que es el buzo de San Sebastián que eso no lo gusta claro alguno piensa y la de las hermandades del camino de Triana marinera también de hermandades camafateadores que está en Sevilla alguien sabe dónde está la potencia cualquier día nuestra de Triana es una de las hermandades preciosa del XVII que tiene las manos entre las falas virgen del camino de Triana también de origen marinero nadie lo sabe en San Nicolás de Valle la caminada en San Nicolás de Valle en la izquierda ¿veis? la virgen del camino la virgen del camino la virgen del camino la imagen que vive de San Nicolás de Triana o en San Nicolás fijado a partir de la caminada en su puesto en la virgen del camino la virgen del camino la virgen del camino la virgen del camino es muy olvidada que está ahí y ahora saltamos a otra hermandad que tenía hospital y que tenía sus seres donde estamos nosotros ahora mismo estamos en la casa de la corona quiero que sepáis de una cosa el edificio no es ubicado en un palacio del siglo XVIII no es la escuela de navegantes la parcela no es ubicada donde estuvo la escuela de navegantes el edificio en 1780 es un palacio que después se convirtió en casa de vecinos como un tal palacio que pasaban después juntaban a la función colectiva y le han comprado un arreglador y después esto era hecho en una sala una habitación de un palacio que después fue una casa de una familia a mí yo conocí a la calle de Triana que tiene abuelos y padres que vivieron aquí cuando esto era casa de vecinos este edificio lo sacó a coarcas en los años 80 este edificio y la sede morida y afortunadamente fue el gobierno por el centro cívico propiedad municipal y por eso podemos disfrutar de él si no el edificio hubiera sido pasto de la piqueta en los años 80 y se debe recordar su valor al de su respiro a coarcas mirad esto que veis aquí estuvo la escuela de navegante la escuela de navegante en el 18 se demuele lo que queda de ella y se construye el edificio ¿hemos entendido eso? no no esto que veis nos dice libro de la universidad donde se asienta la gente de la mar este es de aquí de la universidad de la maría norteamericana la universidad de navegante se junta a comienzos del 16 por eso no es la casa de controlación de Sevilla fijaos este libro que nos dice el libro de Pérez dice donde se sientan los hermanos de la cofravía de nuestra señora del buen aire que es como se llamaba el hospital de la escuela de la grande y la cofravía de la hermandad que habitaba aquí ¿nos suena algo del buen aire de algo? sí tenemos una ciudad fijaos que es una de las capítulos de la misma portante del mundo que toma el nombre de una virgen de Adriana y nadie sabe esto nadie sabe que la virgen de Buen aire de Adriana le dio nombre a la capital de Buenos Aires para que veáis la importancia de la Adriana para que veáis el mundo que conocemos y no hablamos de la Argentina además este tema nada sabéis que es complicado de tratar ahora con portar de la Francia pero fijaos hasta aquí conocemos nuestra propia historia la ciudad de Buenos Aires la funda Pedro Mendoza en el siglo XVI y le dan el nombre de la patrona de la escuela de naveganza de los marineros de Adriana que es la virgen del Buen aire y aquí se formaban los pilotos en la escuela de naveganza que estamos nosotros ahora mismo fijaos que bonito de Lope esa es la obra de Lope en la arenal de Sevilla que después voy a tener en la fe esa obra es una preciosidad también muy desconocida y que es una obra que se ambienta en el arenal el escuador de Vega es decir en 580 que también siempre no ha vuelto el comercio americano y a un cabrón dice Díganme que está el piloto en Triana que aquí es donde vivían los pilotos los pilotos eran los que mandaron para que nos entendamos dice hablarle aquí fletemos barco primero que con el mucho alboroto de que se parte la flota podrá ser que no la lleve busca un barco que fletemos dice ahí te viene una sota una sota de una mujer de... oye dice no es tiempo de eso todero embarquemos nuestra ropa ruega Dios por viento en poca ruega Dios por viento en poca porque es lo claro para navegar bien requerían vientos por tanto esto es lo que deberían y esto es una tarea invención española una de las mayores abordaciones de cada España para ver la navegación fijaos las de la escuadra fijaos el tamaño en la escala y el calado es muchísimo mayor esto va a comenzar a complicar la remontada del lío a partir del siglo XVI y cada vez más fue más complicado ya también el siglo XVII lo que después provocaría que el retado el momento se acabe veis las velas la vela escuadra pues esto es igual como veis que solamente lleva vela latina lo que os permitía seguir un poquito en la mesara en el trinquete bueno el low press trinquete mayor es la vela la vela más grave y la mesara en el castillo y esto que veis está relacionado con lo que estoy hablando con la hermandad del buen aire y la virgen del buen aire esto es Santelmo está completamente relacionado ¿por qué? lo sabéis la mayoría de los presentes la universidad de Mareantes en el siglo XVIII se traslada de aquí donde estamos nosotros a Santelmo y se construye ese pedazo de edificio que fijaos como diría Santelmo patrón de los navegantes con el barquito ¿y qué es lo que yo? a ver otra manera ¿lo recordáis? un siglo un siglo ¿por qué? ¿por qué? aparte porque de la fraguina por el fuego de Santelmo que es un fenómeno magnético que se daba como se daba y se daba todo el gobierno por los guiones positivos generativos en las tormentas y se los marinos cuando cruzaban el Atlántico en el Pacífico en la Estadicia cuando venía una tormenta veían como los mástiles se iluminaban y era pensable que Santelmo estaba apareciendo y los iba a proteger en la tormenta o cuando la tormenta se iba se iluminaban los mástiles por ese fenómeno magnético y creía que pensaban los marinos que era Santelmo patrón y protector de los navegantes que era una cosa tan curiosa que era muy importante del fuego de Santelmo y Cafeta dice que lo ocurrió cruzando el Atlántico de Ida en la expedición de Macallanes y aquí veis a Santelmo de nuevo con el fuego que representa ese curioso episodio pues aquí tenéis a la Virgen de Urraín esta es la Virgen que fue de Diana a Azugel y que podéis encontrar si visitáis la capilla del palacio de Santelmo y aunque ha venido que es lo que lleva en su mano derecha un barco Virgen que repito aunque no os lo creáis de la nombre a la ciudad de Buenos Aires tenemos otra ciudad una capital en Argentina que se llama Fijosquecuyos Rosario Rosario que es la patrona de Cádiz y era la patrona de la flota de India a ganado capitana a la flota siempre le colocaban en la vena mayor en el más chico de la vena mayor una de las centrales de la Virgen de Rosario la llamada Galeona y era la que protegía también las exhibiciones de la flota de India fijaos que curiosas las abocaciones en los Rosarios y me dijo que el museo no estaba puesta me dijo que habló con uno de los museos de allí del museo y se la enseñó y estaba dentro de la flota del museo y ahí está el rey de hierba que es a o de aquí de Triana del siglo XVI y que es la original por la que se fundó la erenita la iglesia que dio el origen después a la ciudad de Buenos Aires digamos que que curioso y importante y en Triana seguimos manteniendo la hermandad que es la hermandad ¿cuál? Pasión y muerte y la Virgen de Buenal esta vida no es la Virgen original de Triana esta vida es curioso porque esto ahí no viene de Salda Orellana la Virgen de Lunair de Gas y Muerte la compró la norma creo que fue los años 70 y una Virgen de Silicio y ocho que era un gobierno de Rosario pero le cambiaron la vocación por esa para perpetuar la vocación del Buenal y del Triana una vocación que está aquí desde el siglo XVI que viene de Cerveña de los marineros de Cerveña que vinieron a Sevilla y que se tomó esa asiento la vocación a quien tiene para que se parezca una vocación perpetuada con la realidad de Pasión y Muerte y Virgen de Lunair veis que lleva el Barquito esta no es la de Santero pero esta, repito es la que está a muy la hermandad de Pasión y Muerte otra Virgen marinera importantísima en Triana la Virgen de los Remedios una soledad de Triana decía que tú ayer no la cantaste pero sí la dice una pequeña pincelada decía una soledad de Triana dice que son los cuadros totalitos que sostienen a Triana San Jacinto Los Remedios Laó y Señas Altana Los Remedios era un convento de Triana ahí estaba la Virgen de los Remedios una Virgen a la que los marineros de la flota de India cuando zarpaban le pegaban salva de artillería tanto de Iba como de Huente que fue un negocio enorme esa Virgen desgraciadamente se perdió porque en el año 36 la Virgen la llevaron la desanunciación de los Remedios la llevaron a Laó y en el 36 sabéis que se saqueó desgraciadamente el salano el cristo un machacado que no pudo restaurar también el novio el que ha sido asustí dice que no hago otra que es la actual y que por cierto la original Virgen de la O está en la casa Armando pero ¿por qué cuento eso? ah, porque la Virgen de los Remedios la que la saquearon completamente desapareció la Virgen de los Remedios y está aquí en el convento de los Remedios y el retablo de la Virgen de los Remedios como bien sabe mi hijo José Miguel que es cachorriza y el amigo que también es cachorriza que los cachorriza son tera de cachorriza es el retablo que tiene a la Virgen de Pataxinia de la Virgen que está en la iglesia de la Iglesia la Antigua la Iglesia está en la Antigua para que está antes de la Iglesia de la Basílica pero que también es Basílica la chica también es Basílica y nos dice el hombre de Vega fijaos lo ve si vos os vais mi señor a una tal larga jornada no tenéis que temer nada de un recién nacido hombre cuando salgáis de Adriana el río abajo veréis un templo donde tendréis cierta vista y salud diana los Remedios es un hombre remediate ese rigor y creed que con amor no vas a las Indias hombre y nos hablo de la Virgen de los Remedios Mazalope y la pregunta es ¿por qué tenemos tantas remandades de Triana vinculadas a la minería? y hemos tenido ya una no les parecido otra no bueno ¿por qué Triana ha tenido esas remandades por los Bremenos por los Calafatalope por ejemplo la remandad de las Bellas no era del Calafatialope era de Capitanes de la Flota de Inte de la Alta Maritería y la Flota partía de aquí de Sevilla en todos los ámbitos la no las flotas pues normalmente partían dos la de primavera y la de agosto o la de agosto por septiembre porque había dos grandes de internatos en América que era comienza a haber el de México del Perú o América del Sur y el de Número de Nueva España que es Centroamérica es todo lo que en México y parte de lo que hoy en día está dormido ¿veis aquí la flota en tiempo de Cargazo? ¿veis al Arenal repleto de barcos? por eso nos decía lo que delegaba nos decía esto ayer en el Arenal dice oh gran máquina de Sevilla es a Babilonia igual y le dice le dice al Corazero dice todo esto es maravillé entiendo ¿qué estás? asombrado por el Arenal dice pues aguardad una flota y derechó la arena de carros de plata llena que imaginarlo al volotar pues ese Arenal lleno de flotas de mercancía cargándolo en la arena del Arenal partían todos los años la flota normalmente dos repito la de Nueva España y la de primero de el Arenal del Perú y después la de Nueva España cruzaba el Arenal y esa es la ruta principal que seguía la flota con una travesía cómoda sencilla ¿por qué? porque y soplan los vientos alicios en el primer verano que son constantes por la rotación de la tierra y de vuelta con los contra alicios y de vuelta si era un poquito más complicada ¿veis? ida al sur vuelta al norte siempre lo mismo ida vuelta ida vuelta desde Canarias empiezan los alicios los alicios que llegan al Caribe y la vuelta con los contra alicios vemos perfectamente la ruta vale pues de las dos flotas la primera claro esto normalmente no todos los años y de la vida que vense sería algún tipo pero normalmente salvan las dos flotas de Sevilla y la pregunta es ¿por qué salvaban en flota? ¿por qué? ¿por qué salvaban en flota y los barcos? por los que hacía la barco por los que hacía y la 1522 está volviendo de América de Nueva España de México el tesoro de Montezuma el tesoro de Montezuma tres barcos 1500 centígrados no existía la flota de India ¿sabéis lo que pasó con el tesoro de Montezuma y los tres barcos? que los primeros franceses se los hincaron y se llevaron el tesoro que iba para el rey para Carlos V a Francia y Carlos V dijo vamos a arreglar esto vamos a hacer no una flota porque en esa momento todavía no se crea la flota flota se encuentra ya en época de Felipe II y hay un parco que es más mínimo 10 a partir de 1522 pero en 1560 Felipe II impone el sistema de flotas y esas flotas partían desde Sevilla en el final como era el bosque de Máciles que se veía desde Triana y desde la general de lo que era el griego de la tripe y esas flotas normalmente contigo se arrapaban dos la del Vigre y la del Perú que hacía Sevilla Cartagena de Indias que era uno de los puertos principales de recepción de mercanciones de Cartagena todos esos productos europeos que se acababan de Sevilla de Isla se distribuían por toda América del Sur por todo el Vigre y el Nado del Perú ¿veis? porque después había más flotas en América ¿veis la flota del Pacífico del Perú? esta flota era diferente a la flota de Indias ¿lo entendemos eso? vale y después veis que aquí hay un plan reyano que ahora la vamos a ver pero primero la flota de Indias la primera de Nado del Perú Cartagena de Indias ¿vale? y la segunda que era más importante iba a Veracruz que era el puerto más importante de América Veracruz México zarpado de Sevilla hacia el Cala Puerto Bell Panamá un mercado importantísimo y de ahí seguía Veracruz y más tarde las flotas se unían ambas flotas en el lugar en La Habana y de La Habana partían hasta Sevilla ese era el sistema de flotas de Iba y Huerta que estuvo zarpando desde Sevilla desde el siglo XVI hasta finales del XVII pues ya en 1680 la flota de Indias se trasladaba a Cádiz en el siglo XVIII la casa de adopación oficialmente se va a caer pero ese fue el sistema fijaos la cantidad de mercancía americana que llegaba a Sevilla y la mercancía europea que marcaban a Cádiz ese comercio de Indias ocurre varias cosas eso que me dice es una frase que dice bien mal que el producto más importante y más caro que se traía desde la América desde la gente ¿cuál era? el metal el metal el oro y la plata y el centro metalúrgico más importante de plata el centro de producción de plata más importante que hubo en el pueblo era el cerro rico del Potosí que veis aquí esta foto es mía y este soy yo sentado en el cerro rico que fui especialmente tanto a ver el Potosí que el Potosí que hasta los mazoquines eran de plata en el siglo XVI el Potosí la ciudad llegó a tener en el siglo XVI 150 mililitros de igual que Sevilla para que veáis la importancia del Potosí y de ahí se trajo la mayor parte de plata que veis había de hoy en muchos de los los retanglos en las que he hecho de Sevilla gran parte de esa plata de que he hecho Sevilla viene del Perú o cabría de hoy en Bolivia pues si se ha hecho en Bolivia pero todo eso lo que veis es un licuote de plata del Potosí y los negros llegaron embarcados en la flota y fijaos que bonito en el pico de lo que dice Cervantes si yo tuviera de pagar Sancho recorde un pico de conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio el tesoro de Grecia las minas del Potosí fueran poco para pagar de todo el tiempo que llevan bien y por el precio de la flota y como digo he comentado la flota como bien sabía la flota era de ilas y vueltas de ilas y vueltas aquí veis aparte de lo que es el recorrido tanto de ilas que ya lo hemos visto veis otro mundo importante que es el Galeón de Manila el famoso tornavíaje de Carabajo mirad el primer espacio que llega a las Filipinas ¿cuál fue? que es trisimo Gale Mariana de hecho donde el rey Mabur y el rey Lajulapur en la isla de Cebu de Mactán y después Lajulapur mata a Magallanes y después Mabur dice como a ver ha muerto el capitán el capitán general se dice voy a dar una comida porque he visto un convite el convite no era como fue el convite se ha dicho que mataron a más de 40 oficiales de la edición de Magallanes por eso la conciencia tuvieron que quemarla porque ya había un paro suficiente para la vuelta y el carro otro de los que dijo dice yo el convite que lo quedó teniendo la barriga y pues listo el carro y me contió desde el grupo allá como poco y dijo que no y volvía la barriga que no quería no quería un tipo de comida y nos lo mataron pues cuento esto porque son cuatro las expediciones que se intentaron no ir a Filipina porque la Filipina no era tan difícil lo mismo que eran las de comientos 20 islas y de vuelta o sea de islas pero aquí no hay miedo de vuelta o otras expediciones el cano muere del pacífico no lo olvidéis muere del pacífico intentando volver de Filipinas nadie podía volver de Filipinas ¿por qué? porque es imposible por parte de la cuadra imposible físicamente volver por el centro del pacífico no hay forma por cierto había de ver si se podría ¿entendría? haciendo volos ¿qué ocurre? que la corriente y el viento estaban en los que ¿lo es? de Filipinas hasta Acapulco México ¿y quién fue la primera expedición que regresó desde Filipinas hasta México? un planeta y el delegado y dos vastos dos vastos que trajeron que llevaron la expedición de Filipinas por primera vez seguía se tardaron desde Manila hasta Acapulco hacia México y ahí salió la ruta posiblemente más importante de la fruta interna de historiales y un que dio comienzo a la gran verdadera colonización que es el Galeón de Manila también nos suena lo de Manila ¿por qué? porque tenemos la ruta de Galeón de Ida Manila y se cargaba el Galeón todos los años con mercancías chinas mercancías japonesas y da un par de esa riqueza vinaba a Sevilla porque esa toda esa mercancía desde Manila para aquí al Galeón todos los años en Maracabra en Acapulco y todo el mercancía por donde se pasaba por tierra hacia Veracruz ¿entendéis? de aquí pasaba a la otra orilla al Caribe se hacía un mercado en la ciudad de México y toda esa mercancía gran parte de la mercancía la mercancía de las flotas de India para traer la semilla igual fue uno de los productos que lleva a Sevilla con el Galeón de Manila con las flotas de India el mandón de Manila que es un mandón de origen chino y que obviamente aquí Caló se puso de moda hace siglo y afortunadamente era una prenda preciosa todavía la tenemos como un patrimonio que es una herencia no americana sino asiática que era una muestra de la universalización de Sevilla en los siglos 16 y 17 pues entiendo eso ¿vale? ahora ya estamos en el Arenal y estamos en Triana volvemos a Triana y ahora se queda un poquito veis la flota lo vale a ver el bosque de Manila si es que antes vos comenté fíjate con los Triana que están haciendo en la villa de Triana calzatea ¿lo oís? el barrio está la torre de Santana ¿qué onda? pues fijaos volviendo por lo que cuando dice famoso es talental dice ¿cuánto lo dejo de ser? no dígame cabecer todo el mundo lo dice igual tanta cadena en el río mucho almeni en el ardezo dice otra Sevilla parece que está fundada en el río otra Sevilla parece que está fundada en el río dice como llegan como llegan a Triana pudieran servir de puente de la de Barcoscabilla y la de Nal pudieran servir de puente de una ruilla a otra se podría cruzar prácticamente sin tener que cruzar puente de barca aquí veis en el cartel de la charla veis los calafateadores de Triana en la orilla de Triana y veis la flota de guiria recién llegada o recién para embarcar un tipo de cargazo o desembarco en la orilla de la Nal y por supuesto el puente de barca que todo ubicado esto es el mismo grabado que antes de enseñar es un águil y ahora en el año 2017 enseguida ocurren muchas cosas pero en relación con la flota de guiria principalmente el problema era el caos del río a Leone cada vez tenían más problemas para remontar y aparte que ocurre en Sevilla en 1649 en el año 2020 dijo que el chanun que el chanun fue un hispanista que dijo a Sevilla después de la guerra después de la guerra solo quedó el número solo quedó el número porque si el chanun la recuperaría la guerra desacredida después de la guerra de 1649 eso incidió enormemente en el comercio sevillano gran parte de los comerciantes se empiezan a trasladar en el barracádez este río cada vez más complicado de remontar y otro problema que era ¿cuál? la barra de Sanlúcar de Barra Meras las barras porque no es una barra de Sanlúcar no dice que había barras de arena se intentaba hacer ahí una obra estrepidosa un desastre absoluto en el siglo XVII que lo hizo fue complicado más que todavía se ve con la baja mar dos de filones que se hicieron y pues que querían llevar y aquello fue un desastre y Sanlúcar cada vez llegaba un frente de banco literalmente los habitanos cada vez tenían más con mayor impulso que el comercio se fue sacado y en el siglo XVIII ya cambiamos de época cambiamos de dinancía hay una guerra en España que es la guerra de sucesión y en 1700 José Miguel llevando ganó en la guerra de sucesión pues el banco de los propones que todavía la dinancía de Borbón reina nuestro país los autos y los borbones se enfrentan vencen los franceses los borbones en el siglo XIX y en el siglo XIX tenemos en España a la guerra de Borbón pues el primer robo español fue un trasero fue Felipe V Felipe V el Luque V y Felipe V que veáis aquí guau ¿se parece un poco? a Juan Carlos a Freya 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 ¿no? a Freya a Freya Felipe V se ve un una primera y tal, hace poco se preocupaban en que el Alcázar de Sevilla, con el canal arte instrumental sobre la locura de Felipe Pinto, porque estaba hoy en Sevilla y se instaló en el Alcázar, y él se creía que era una rana, y lo paseaba por el Alcázar, se venía y dice que se venía en los estantes de los árboles que pensaba que tenían un problema. Y se venía a eso, se le iba a hablar, su mujer lo intentaba controlar, y ¿por qué? ¿Cuándo eso? Y en el Palacio de Reino de Madrid le informaba una que no era. Y porque Felipe Pinto decía que era el lado de la Casa de Contradación a Cádiz, en 1717. Cádiz se quedaba en un antropólogo, lo que pasa es que el gloría poco a Cádiz, porque el hijo, uno de los hijos, de Felipe Pinto, después el hermano, bueno, Luis de Vélez, que fue un poco, Fernando VI, y después, cuando muere Fernando VI, viene un hermano de Fernando VI, que es un rey importante, que a mí me gusta mucho, que es Caluchaseo. Caluchaseo, pero bueno, está en el Palacio de la Tugana de Cádiz, donde estaba en la Casa de Contradación. Y eso es, fijaos, qué bonito, qué bonito y qué triste, los barcos han salido de Sevilla en el siglo XVIII. ¿Veis? Donde antes decía López, pues ha guardado una flota de bebés o de carros de pata llena, ya ni hay carros de pata, ni hay galones, ni hay prácticamente barcos, porque el comercio se ha ido a Cali y Sevilla se queda huérfana de la flota de la India. Este grabado es, este dibujo, perdón, o sea, esta pintura del siglo XVIII, ¿vale? Y estamos en el siglo XVIII. Y Caluchaseo es un rey muy importante, que a mí personalmente me gusta mucho, que hace pasado, por supuesto, de nuestro rey, pues, firma, era un tío vecino de Nápoles, era un tío muy moderno, avanzado, que hizo un montón de reformas en España, que, como de hecho, Madrid, ni un cuento, sufrió hasta una suburbación, como tiende Gilach, en Madrid. Y Caluchaseo, Nápoles en ese momento era una capital, la ciudad modernísima, avanzada, hacia aquella española. Y le tiene mucho cariño a Nápoles todavía, ¿de acuerdo? Que me ha sido muy interesante, la unificación de Italia, entre un declive y todo se fue a Nápoles, y por eso los napolitanos le tienen mucho cariño a España y a Caluchaseo. ¿Y por qué cuento eso? Porque a Caluchaseo, en esa modernidad, en esa idea industrial, las novenas que traía, firmó el Tratado de Libre Comercio y liberalizó el comercio. Y a partir de ese momento, y a muchos pueblos españoles, incluso después, todo lo que quisieran, podían comerciar con América. Se acabó el propósito. ¿En qué fecha? En 1778. ¿Qué mensaje es Germín? ¿Cómo le dio eso a Caluchaseo? ¿Se lo han visto en la cúpula de la capital de Caluchaseo? ¿Han visto cómo está terminada? La capital de Caluchaseo se construye y se empieza, no se construye, se comienza, la iniciativa de Centacero, en 1720, justo después la Homo de la Casa de Comunicación. Participan 5 arquitectos. Bicentacero se va, pues la Torre, que hizo la más alta que David Alta, fue el Eduardo de Figueroa, un arquitecto seriano y bueno, que aquello se podía caer y se fue. Después, van avanzando con el arquitecto, el aombro, los proyectos tienen diferente material. Y en el siglo XIX, en 1778, La Casa Nacional se va, desaparece, se agolió, la provincia de Cádiz se agolió y Cádiz entra en equilibrio y no hay quien que lo va a terminar. La Catedral de Cádiz no se termina, fijaros en ese megaproyecto, que es un megaproyecto, una catedral preciosa, pero está terminada de aquella forma hasta esta 10.20, cuando se cumplió la cúpula. Si usted viene a un proyecto de Cádiz, lo intenta ser una cúpula, iba a ser gigante, pero no había dinero, se tuvo que cerrar el código de aquella forma. Y este es Carlos III, el rey que, como digo, delizó a España y que para mí es un rey muy interesante, no es lo que se propone que tiene este país, para mí. Y acá en el siglo XIX, Pérdida del Imperio, y este, en el 27, de Carlos III, la carga de la Pérdida. Fernando VII, Pérdida del Imperio. Ya, veis, se viene todo, pero ¿qué? Cuba. Y es lo que España no tendría en 1898, por lo que ya lo pasó, desde Sevilla, desde Triana, partían hacia Cuba, en el siglo XIX, porque Sevilla volvió a comerciar con América en el siglo XIX, pero con los territorios que quedaron, que fueron, prácticamente, de su vida. Y vamos a empezar con ya, para ir enfilando la parte final. Este dibujo muy único, en el siglo XIX, veis los barcos de vela, en Triana. Este es el primer estado de vapor, y al trago final, barcos de vapores. Barcos con tracción de vapor, y no solamente de vela. 1817, en época de Fernando VII, desde Sevilla hasta el lugar de la Ramea. ¿Veis las palas? ¿Veis la atracción? Las ruedas con palas, con paletas que iban moviendo desde el barco. En ese momento se inaugura, bueno, en 1859, el puente de Triana. Un momento importantísimo. Y ahora, una familia importante. El siguiente. Ojo. El empuje de Montpacier era él, ella, y era la hermana de la reina Isabel II, hija de Fernando VII. Fernando VII y María Cristina tienen dos hijas. Una es Isabel II, y la hermana pequeña, que nunca reinó, era Luisa Fernando de Borbón. Y Orléans. ¿Por qué se casan con Antoine de Orléans? Antoine de Orléans. Es el grupo de Montpacier. Y esta gente, en 1838, se viene a Sevilla. Huyeron de Francia, porque él era heredero del turno de Francia. Ellos, el rey de Felipe. Se van a Madrid, y con el dinero de la colección real, de Fernando VII, de lo que hay en día, que eran parte de la colección de Prado, compran, ¿qué? La Escuela Anáutica de San Tempo. Y la Escuela Anáutica de San Tempo desaparece, como escuela, en 1838. ¿Sabéis quién fue uno de los que cursó el último curso en 1848 de la Escuela de San Tempo? Que podría haber sido navegante, pero la escena afortunadamente. Gracias a Dios, el decimo mismo que no fuese navegante y que fuese poeta. El Gustavo de Soquetí. El Gustavo de Soquetí. El Gustavo de San Tempo. ¿Por qué? Porque ellos no eran tontos, sino que vengan. En San Tempo. 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 de salud. ¿Lo veis? Lo recuerda al costumbrero de la regla, ¿verdad? Porque es igual intenso y para los mismos huevos. Cuanta la verdad. Y al final del siglo XX se pierde se pierde un grupo de filipinas y, como os digo una cosa curiosa, esta gente lo no pasa si es impulsar enormemente la agresión por el Guadalquivir en un parco de vapor, que desde el siglo XX ya se siente comienzo el lítimo. Pero en el siglo XX, fijaos en esta foto. Esto es final de 1880. Esta foto es magnífica, nada más por la guía. El puente de Irina, veis la canadilla del Salwa y veis que no está el faro, no está el edificio del faro. Ese edificio se construiría en los años 20 del siglo XX, antes de la exposición iberoamericana. Cuando se funda un empresario que era, ha dicho que era el marqués de Vaso, que era vasco, funda la compañía Sevilla-Sanlúcar, del barco de vapor, y ahí instala justamente, lo veis aquí, una foto del 1929. Veis el mercado último, veis la estación de masajeros de Sevilla-Sanlúcar-Barranera, del barco, de los barcos 4, de la compañía Sevilla-Sanlúcar, que es la compañía de Irina. Este es uno de los barcos. y aquí se pueden ir los barcos. Fijar, el barco de vapor de nombre, Sanlúcar. Veis el barcadero, justamente de bajo del edificio, actualmente Marietta y Fulca, se trae Marietta y Fulca, hay que ver que todavía han dejado, de ver la mínima sensibilidad, de dejar algunas cerámicas, que por la compañía de vapor Sevilla-Sanlúcar Mar, en Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, en Sevilla, en Sevilla. Este es otro barco que el tenía nacido, maldito de acuerdo, que llevaba todos los días a la 9 de la mañana a la 9 de la noche. Estaban 9 veces en la primera clase y 4 veces en la segunda. Y había uno, que era el Santel, uno de los 4, que tenía hasta sala de baile y biblioteca. Entraron a la estación de masaje, donde se compraba el billete y donde se embarcaba. Y esto es, en Casa Cuenza, si entras y vas a ver, efectivamente, que está una cerámica original con el billete de la compañía, que la veis aquí, el emblema que era una rondera negra con la luz de malta roja. ¿Veis? Línea de los rojos. Sevilla, Sanlúcar, el mar. Sevilla ha sido diálogo, un día, iba hasta en invierno, porque tenían hasta calificación. Los barcos, hasta en invierno, hasta el primer verano, que era lo más antiguo. Dice Sevilla y la desembocadura del Guadalquí. Este es el Santel, este era el de los 4, el más importante y el más lujoso de los 4 barcos del vapor. ¿Veis que en la Torre del Oro ubicada? Justamente en el barrio de difusca. Y este era el fundadero del Marqués de Adaso, en Sanlúcar, en Paraguilla. ¿Veis? Se ha llegado el Santel, vino la expectación que no usaba el Santel, la llegada del vapor Santel, con el del día, que tardaba 4 horas y media de llegar. 4 horas y media. Esa es una foto donde se ve el antiguo fundadero y se ve la estación de pasajeros, que ya no existe al lado de la iglesia de Baraguilla. ¿La foto tiene? Ah, eso es una cámara de foto. Eso es de los años 30. Esa foto. Y ya no salen barcos desde Sevilla hasta Cuba, ni acá en la casa de Inglaterra. Pero sí tienen una herencia importantísima en Triana, que muchas veces no la vemos, ¿no? No somos conscientes de que está tanto materialmente que no es materialmente. En este, por ejemplo, un martillo que conoce mi primo forma. Veis el ancla, símbolo, no solamente por supuesto de la esperanza, sino de la raigambre madrieta de la heraldad de la esperanza de Triana. El martillo de las caídas. Veis los morais de la calle Letys, todavía que no os recuerdan, donde atacaban los barcos de vapor para Sanlúcar, que muchas veces lo vemos, pero no sabemos qué es lo que son. ¿Veis por qué en Triana hay una calle que se llama Calle Flota? ¿Por qué tenemos una cultura que la vamos a nombrar el pobre de Rodrigo del Dillano? Que fue el primer marinero, culumete de la pinta, que ha dicho el manteniente americano. El pobre se le había prometido que al primero que la vista se diera, que iba a dar un sueldo y la vicio de 10.000 barberías normales. ¿Sabéis lo que se llevó el pobre de Rodrigo del Dillano? Sí, claro. ¿Eso es lo que ha dicho? Un chavito. Un chavito. Un chavito y le dijo, y le dijo, en fin, marquita Alonso Wilson, que era el piloto, y era el marino más respetado, por eso se marcaron los paneros, los paneros o los habitantes del pan de la frontera. Le dijo, usted señor ya es del rey de las líneas, y a él se le ha prometido el lado 8, y le había prometido 10.000 barberías normales. Y si era el rey, y no le dijo que esto era todo lo de 10.000 barberías, el pobre enfriado, se le hubiese este resuelto de la vida, 10.000 barberías, pensé a tomar como, más o menos, uno 10.000, actualmente, pero vitalísimo. A nivel vitalísimo. Y se quedó el pobre. A mí esta arquitectura me iba mucho para que me estudiaron marines, de toda la mañana, y la empezaba del chorro, a las 8 o las 4 de la mañana, y le indicaba para que haya marines o que cuando no tenía que ir a la tarde. Pero eso se acudió. Se acudió una orgullera. Veis por qué tener en Triana una Virgen, que se llama la Estrella, la Estrella de los Mares, que guiaba a los marineros en la noche. Porque teníamos una capilla, el otro día salió, el 20 de julio, con la Virgen del Carmen, que no es la única mandada, en Honduras, Mandaquilla, Santana, también, que ha habido del Carmen, porque tenemos las mandadas del Carmen en Triana, que está la zona de la túnel y la cocina. Es normal, está la Virgen del Carmen, ¿no?, con él, pero Triana también se ha habido del Carmen. Por esa herencia marinera, que muchas veces no vemos. Porque tenemos una capilla, que es la capilla de los marineros, en la calle La Vida, en la calle Huefa. Porque tenemos una calle que se llama Pinzón, en Triana, u otra que se llama Magallanes. Y fijaos, con Magallanes, voy a terminar, el Testamento de Magallanes lo tenemos, afortunadamente, en el archivo de la Vida, muy bien. Lo tenemos. Y fijaos lo que dijo Magallanes en su Testamento, que firma antes de partir. ¡Ja! Cuando finamente venía a caer fiel, es decir, cuando me vayan a por tabaco, dice, de esta presente vida, dice, fijaos, para la vida perdurable, malo que si falleciera en esta ciudad de Sevilla, que mi cuerpo sea enterrado en el Monasterio de Santa María de la Victoria, en la sepultura que me fuere dada, el tercio del bicho diestro, de su... de por ahí. Dice, quien me mando y es voluntad que vaya al bicho Monasterio de Santa María de la Victoria, de la bicha tiana. Fijaos lo que pidió Magallanes, ser enterrado en el Monasterio de la Virgen de la Victoria. Y con la Virgen de la Victoria, que está en Santana, y que ojalá la veamos salir, en barco, por el río de Guadalcubil, que me mando y me mando y me mando. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Vale, Max? Un saludo. Un saludo. A mi, se le va a dar. Gracias.